Hey, me dijeron que tú eres la dura, es verdad Tú eres una mami de esas, que le gusta el reggaetón de antes Pa' perrear, ya tú vas a la mesa y ponesse buri a trabajar Mami, ay, 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 tú eres una mami de esas Que le gusta el reggaetón de antes, pa' perrear, ya tú tienes la destreza Te ponesse buri a trabajar Mami, ay, mami, ay, yeah Todo el mundo comenta en la calle que ya está loquita, que yo la secuestre Si a quiere aprender te baila y me vino a buscar pa' que yo te lo muestre Cuando tú bailas tú se descontrola, pero no le bajes que tú no andas sola ¿Qué tienes ahí? ¿Qué me tienes así? Si te mueves así, yo no me voy a ir ¿Qué tienes ahí? ¿Qué me tienes así? Si te mueves así, yo no me voy a ir Yo era una mami de esas, que le gusta el reggaetón de antes Pa' perrear, ya tú vas a la mesa y ponesse buri a trabajar Mami, ay, 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 yo era una mami de esas